No, 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 no está bailado, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Corvus Nucleideo Franjarot Golantra 2 Kenji Kandi Casaplan Imregit Y Miguel Díaz Enrique d'Argolgota Thondark Vicente El Ruiz Rodrik Spanisher Aysendast Blas Calimero Profesor Mutant Harcle Clauceta Saúl González 87 Frankie 81 81 Mister Geralt Danyoneros Temuyin 14 Perrierornitopato Aolivares Carlos Cueto Tremandur Wipoman Luniel El Hombre Que Ríe Jajaja Luis Ángel Renes Iberican Gamer Diego Vp85 Icloso Figura 8 Silvekun Darkliden Inferno War Cronach Ejcotelo Si os gustan nuestros episodios seguidnos en Twitch, seguidnos en Twitter, seguidnos en Instagram y suscribíos al canal en Youtube. Tampoco podéis faltar en nuestro servidor de Discord en el que podréis hablar con todo el elenco de doblajes y mazmorras. Y si queréis apoyarnos a mejorar nuestro equipamiento, suscribíos gratuitamente en Twitch con Amazon Prime y renovad la suscripción si os habéis olvidado. Gracias por vuestro apoyo y esperamos que os guste el episodio. La emisión va a comenzar. Bienvenidos a doblajes y mazmorras. Somos un grupo de actores y actrices de doblaje que jugamos a Roll semanalmente. Sí, sí, al Roll, ese juego con dados de colores y miniaturas molonas. Nos puedes ver en directo los martes a las 7 y media en Twitch, en el canal de RollNL. Y si quieres ayudarnos a mejorar nuestro equipo, suscríbete a nuestro canal en Twitch. Solo tienes que entrar en twitch.tv barra RollNL y hacer clic en la estrellita que pone suscribirse y elegir el nivel de suscripción que desees. Y si tienes Amazon Prime, puedes suscribirte de forma gratuita con la opción suscripción gratuita con Twitch Prime. Y no te olvides de renovar la suscripción manualmente, ya que cada mes se desactiva. Anúlemelo. Ceregras, tú, tú, tú. Doctora, anúlemelo. Joder, es difícil. Doctora, anúlemelo. Es que hay que hacer como una paradinha. Doctora, anúlemelo. Doctora, anúmele. Anúmelor. Muy buenas, gente rolera. Esto es RollNL y doblajes y mazmorras. Como siempre, una locura de programa, que todas las semanas jugamos al rol con actores y actrices de doblaje y perdemos cordura en el intento. Como siempre con nosotros, doblajes y mazmorras, en esta ocasión están con nosotros Mel, Dante y Des. ¿Cómo estáis, gentecilla? Hola. Hola. Doctora, anúlemelo. Ahora. Doctora, anúlemelo. Se me había pasado completamente. Había acabado el vídeo y me habíais pillado diciendo yo la prueba y no me he dado cuenta de que he hecho el cambio de la pantalla porque quería dejarla puesta para... Pfeil, pifia, absolutamente. ¿Qué estamos haciendo aquí hoy? Pues vamos a jugar, vamos a continuar con nuestra campaña de Hellfrost. Hellfrost es una ambientación de Savage Worlds que salió hace como 10 años ya. Por el gran Wiggy Wilson, Wiggy White Wilson, que lo conocimos nosotros hace varios años ya en las Birmingham UK Games Expo. Tío, genial, tenéis el vídeo. Luego lo pondré, que es un cachondeo. Y nada, pues podéis jugar a Savage Worlds gracias a HT Publishers, gracias a los cuales hoy sorteamos un PDF de la edición Aventura, que es la última edición que ha salido en castellano. Para participar, exclamación cerrada, sorteo. Gentecilla, ¿qué me contáis hoy? Que por cierto, yo tengo que contar que ayer dirigió Dante, tenéis el vídeo ahí, y vamos, lo petó. Yo creo que ya, no sé, estoy mirando planes de jubilación. Estoy mirando así viajes, estoy mirando, ¿sabes? Cosas. Y claro, me estoy emocionando mucho, me estoy ilusionando. Entonces, Dante, será mejor que no la jodas y que sigas con el nivel, ¿sabes? Lo intentaré. Hombre, mis jugadores y jugadoras lo están haciendo brutal. Que yo soy muy tramposo, porque si tengo que saltar, yo me pongo una red de seguridad. Entonces dije, vale, para que no se note que el máster es novato, voy a traer a jugadorazos. Que aquí recuerdo que yo le lancé el guante a Ceregras, y el muy zorro me dijo, sí, sí, yo, sí, sí, sí. Y después se rajó, y ahora pues dicen, hombre, no, en plan cameo, sí, yo voy y tal. Al final, cameo sí, cameo no. Vale, cameo sí. No, sí, está muy feo. Cameo sí, pero es la vida, el tiempo, los family points, esas cosas. Cameo sí, cameo sí. Sí, es la típica excusa de no eres tú, soy yo. Vale, sí. Ceregras me está plantando en directo. No eres tú, ni soy yo. Es otra persona. Es la vida. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Que muy bien, a mí me encantó. O sea, lo ha hecho genial, ¿eh? O sea, fantástico, fantástiquísimo. A ver, tuviste buenos jugadores, menos Víctor, Víctor el bueno. Víctor el bueno tampoco es que, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Víctor el bueno estará con nosotros mañana otra vez, pero bueno, ya hablaremos de esto. ¿Qué más me contáis? Venga, Mel, que estás muy calladita. Es que no tengo mucho que contar. Estoy metida en proyectillos que están ahí forjándose. Y mientras voy subiendo trabajos a mi canal de YouTube cuando puedo. Y poco más. Estoy viciada de alfasmofobia. Ya está, poco más puedo decir. Es un juegazo, lo tenéis que jugar. Vale, ya lo intentaremos. Des, cuéntanos algo, anda. Pues, yo he doblado algo y creo que se ha estrenado. Pero no sé qué es, ni de qué va, ni de qué va. Pero sé que alguien me dijo, oh, se ha estrenado el no sé qué. Y yo dije, ah, y yo hice algo ahí. Y me dijeron, sí, ¿no? No fui yo. Bueno, el caso es que ayer me llegó mi copia del libro. De la antología donde me han publicado un relatito. Se llama Vínculos Oscuros, pero la edición que salía inicial venía con... Oh, Vínculos Oscuros, qué guay. La ilustración es una maravilla, ¿eh? Me encanta. Es preciosa. Di la verdad. Lo mejor no es el relato. Lo mejor no es el relato, es la biografía que le han publicado. Voy a leeros mi biografía. Des Álvarez nació cuando era muy pequeña y eso hizo que tuviera toda la vida por delante. Pasa la mayor parte de su tiempo aclarando que aunque ponga voces raras, no está loca. Maravilloso. Es maravilloso, o sea... ¿Es maravilloso? Es que es todo, o sea, es perfecto. Y bueno, pues eso, tengo un relato dentro. El relato no es tan importante como la biografía, pero... Pero hay una falla en esa biografía y es que la persona que lo hizo no se informó. ¿Por qué? Porque dice... No sé qué de que no está loca. Bueno, eso es porque no se ha visto la partida de vampiro en la que hace a Emma. Entonces es un fallo, pero bueno, se puede pasar. Se puede pasar. Seré. Eh, no, yo quería decir... Es que me lo ha recordado desde con lo del libro. Que estoy muy contenta... ¿Qué? No, no. Que me llegó hace unos días, pues tuvieron el detalle de mandarme el volumen de siete días de travesía. Que es un... Pues colaboré haciendo las locuciones junto con Corman. Y nada, y figuro... Me hace mucha ilusión, Jope. Que figuro en las locuciones y está el código para escanearlo y que se vea mi trabajo y el de Corman y tal. Y nada, que está muy chulo y que lo compréis si podéis. Que está muy guay. Vale. Genial. ¿Tenéis enlace a estas cosas? ¿Tienes enlace a eso? Seguramente sí. Vale, pues ponlo y pásamelo luego, que estas cosas luego se me olvidan poner en el cajetín de la descripción, ¿vale? Del vídeo en YouTube. Que por cierto, que a ver si... A ver si antes de que acabe el año llegamos a los 10.000 suscriptores ya, que estamos muy cerquita de los 10.000 en YouTube. Por favor, ayudadnos y suscribíos. Vale, pues vamos a darle ya, ¿no? ¿Estamos listos y preparidos? ¿Y es? Estamos preparidos. Exactamente. O ya está. Bueno, mientras no te precipito. No, no lo estamos. No me he metido. Espera un momento. Ostras, es verdad que no está en Foundry. No estamos listos. No estamos listos todavía. ¿Puedo contar un chiste mientras tanto? Lo voy a arrepentir, pero vale. Ay, no pensé que me dijeras que sí. No tenía ningún chiste preparado. Ostras. Perdón. No pasa nada. Yo mientras voy a dándole a la... Hola, Kaworu. A la pantallita. Y vamos. Me pensaba, digo, ¿se ha metido algún Kaworu aquí en la llamada? Es normal que no haya ningún fondo, que solamente se haya doblajes y marmorras. Es normal, porque te estoy esperando. Venga, vamos a empezar. Después de la reunión del Consejo de Voces de Sethirby, marcháis corriendo hacia el templo. Lees que estás algo preocupada. La votación del día anterior ha resultado en un absoluto fracaso. Van a expulsar a tus niños, a tus huérfanos del templo abandonado. El único lugar en el que puedes darles sustento. Han pasado cosas sorprendentes en los últimos tres días. Para empezar, uno de los consejeros fue encontrado muerto en el bosque. En el bosque fronterizo. Os encomendaron marchar en busca de su cuerpo. Tras recuperar el cuerpo, descubristeis que además había un niño en las inmediaciones. Y que el consejero estaba engañando a su mujer. Y además tenía un hijo. Ese niño ahora está dentro de este templo. Y es el único heredero de su cargo de consejero. Esa información ahora mismo es un absoluto secreto que solo vosotros conocéis. Su viuda también sabe de esto. Y te ha ofrecido, Lisk, guardar el secreto a cambio de una casa para tus niños. Bueno, tú lo has rechazado. No solo eso. Al volver de encontrar el cuerpo, descubristeis que la aldea, vuestra aldea Céthirví, está a punto de ser atacada por un ejército de no muertos. Las razones son bastante confusas. El único testigo de este ejército dice que el capitán de esta armada, solicitó una gema antes de nueve lunas para evitar el ataque. Nadie sabe a qué se refieren. Y tras el concilio, hay muchas voces y disensiones. Y vosotros decidisteis marchar a un guarda hielo. El castillo de los caballeros del hogar, de los caballeros del crisol, perdón. Unos caballeros especializados en luchar contra las criaturas del Helfrost y que son los únicos que pueden ayudar en este momento. Pero antes, Lisk, tú necesitabas ir a ver a tus niños. Llegas al templo, y allí en las puertas, hay apostados dos guardas. Y además, Siga Gurnotir, capitana de la guardia, también está allí. ¿Qué hacéis? Me acerco a Siga. Me gustaría poder ver a mis niños antes de irme. Escucha, escucha. Tengo instrucciones de sacarlos de aquí. Esto va a ser un almacén para pieles. Ayer el consejo votó. ¿Los vais a sacar ya? Sé que vas a marchar a guarda hielo. Puedo... Puedo hacerte un favor. Puedo... Retrasarlo. Solo puedo retrasarlo una semana. Puedo... Inventarme alguna excusa. Como que tengo que reforzar la aldea. Y es verdad. Los no muertos atacarán en cualquier momento. No tengo hombres para esto. Pero más de siete días y Snaga y el resto de consejeros sospecharán. ¿Tú harías eso? Intentaremos... Intentaremos darnos prisa. ¿Por qué te sorprendes? Hemos peleado juntas. Y aunque no esté de acuerdo con las cosas que haces, en esta guerra estamos en el mismo bando. Si te soy sincera, Snaga. Yo... No sabía muy bien en qué bando estabas últimamente. Espero que no vuelvas a tener dudas. Pero tengo que dejar a mis hombres aquí escoltando. Solo será... Para prevenir. Gracias, Snaga. De verdad. Snaga... No podré verlos. ¿Verdad? Ah. Nadie ha dicho que nadie pueda entrar. Solo... Que no pueden salir. La miro... Sin decir nada, con agradecimiento. Supongo que mis compañeros también están conmigo, ¿no? Sí. Vale. Pues pasamos todos, supongo. Vale. Sigaos inclinar la cabeza cuando pasáis por delante de ella. ¡Suerte en el viaje! Dice antes de que entréis. Una vez dentro... Os sorprende ver... A los niños. Los siete niños que has adoptado... Se encuentran sentados en corro... En el centro del templo. Justo... Frente... A la estatua ya derruida... De Sigel. El desaparecido dios... Del sol. A mí se me ilumina... La cara. Mis pequeños, ¿cómo estáis? ¡Titalisk! ¡Titalisk! Se levantan... Y marchan corriendo hacia ti. ¿Cuánto os he echado de menos? Muchísimo. Comienzan a juguetear, a corretear alrededor tuya. Muchos de ellos muy contentos. Y tras unos instantes... Se postra frente a ti. Una... Bueno, la más... Mayor... De todos ellos. Y es que... ¿Dónde está la foto? Que no la encuentro. No, esta no es. Perdón. A ver... Ah, vale. Vilca. La adolescente. La más mayor de los niños. La que cuida de ellos mientras tú no estás. Siempre con el ceño fruncido. Se coloca frente a ti. Cerche. Cuando estás dentro, algo te golpea la pierna. Ay... A ver... Me abazo... Y ves a tus pies al niño. Al niño que encontraste en el bosque. Él te sonríe con un rostro triste y hunde su cara en tu muslo, abrazándote muy fuertemente. Ah... Le acarició la cabeza. Una vez más de la misma forma que al conejilope. Muy torpe. Muy poco acostumbrada al contacto humano. Y... Por lo bajo. De forma que no se me oye mucho comentó. Con los simpáticos que son, ¿por qué se empeñan en matarlos los humanos? Vilca te dice... Y ahora tenemos a guardias fuera. Es que no les has convencido de que no hemos robado las manzanas. Escúchame, Vilca. Las cosas se han puesto complicadas y posiblemente se hagan más difíciles todavía, ¿vale? Y ya no es por las manzanas. Pero... Yo os he educado para que seáis fuertes, ¿verdad? Ella arquea las cejas. ¿Te vas a ir? Volveré. Y si me voy es para... Protegeros a mi manera. ¿Te vas a ir, Titalisk? Te dice uno de los niños amarrado a tus piernas. Vilca le responde antes de que puedas decir nada. Sí, nos va a abandonar como nuestros padres. Ya os dije que no... Jamás os abandonaría. Jamás. No lo penséis ni por un segundo. Ella coge a uno de los niños al más pequeño. No os fiéis de ella. Al final todos los adultos sois iguales. Y se marcha al final de la nave. ¿Qué hacéis? ¿Por qué? ¿Hay ventanas? Hay unas cristaleras, unas vidrieras, pero están todas entablilladas y entablonadas desde el interior. ¿El niño abulta mucho? No. Abulta más la ropa que le han puesto, porque le han acicalado, le han limpiado, le han puesto mucha ropa de abrigo, que lo que es él en realidad. Él es un saco de huesos. Miro a ambos lados, me quito el abrigo, me pongo al niño a caballito como si fuera una mochila y me vuelvo a poner el abrigo. Comienzas a sudar si te pones el abrigo. Bueno, me lo dejo desabrochado y... ¡Ay, qué calor hace! Creo que voy a salir a la calle. Y vas a salir con el niño, entiendo entonces, ¿no? Sí, de contrabando. Vale. Cuando vas saliendo con el niño y vas a abrir las puertas, uno de los niños te dice... ¡Ey, ¿a dónde vas con el nuevo? Además, ese no habla. ¿De qué hablas? Yo... He tenido... Con el nuevo abrigo, cariño. Claro que los abrigos de piel no hablan, los animales que lo conformaban están muertos ya. Te lo he dicho mil veces. Sí, a ver, tiene sentido los... No puedes hacerte un abrigo con un animal vivo, claro, te arañaría. El niño responde señalando... ¡No, no, ese, el nuevo, no habla! Cariño, calla, calla, ya está. Ya te lo he explicado muchas veces. Ven, ven conmigo al fuego. Vale. Terxe, sales al exterior, al arco del portón del templo, y te colocas frente a la columna principal, que supuestamente tendría que haber mostrado una efigie del gran dios Siegel, ahora semiderruida. Los guardas en la puerta, te miran con curiosidad y tornan su curiosidad en odio al ver una criatura como tú. Uno de ellos escupe al suelo y te dan la espalda. ¿Qué haces? Acelero un poquito el paso. Vale. ¿A dónde tienes intención de ir? Yo conozco un lugar del pueblo, que es más o menos tranquilo, que era donde yo jugaba de pequeña con mi hermana. Es detrás de un edificio, es un callejón que está muy cerca del bosque. Y bueno, se me ocurre que quizá no hayan construido nada allí, ni hayan aprovechado ese hueco, y que no está muy lejos. Así que me voy hacia allí. Y te retiras hacia allí. Yo le digo a Sion que se pueda acompañar a Cersei, porque yo quiero quedarme un rato con los niños para tranquilizarles, y luego quiero tener unas palabras con Vilka también. Pues, salgo. Siguiendo a Cersei. Le indicas esto a Lisk. Lisk, le indicas esto a Sion, pero es que está bastante triste. El encuentro con su padre, unas horas antes, no le ha dejado del todo bien. Sion sale en busca de Cersei. Cersei, llegas a ese lugar, en el que te has equivocado por completo. Hay un edificio ya completamente construido. Estás muteada, creo. Vaya, pues también es mala suerte. ¿Estás bien ahí? El niño no te responde. Oye, ¿respiras? Él te mira, unos penetrantes ojos azules, y asiente con la cabeza. ¿Vas bien? Vuelve a sentir con la cabeza. Vale. Te han dejado muy guapetón. Le pellizco una mejilla, y lo vuelvo a guardar. ¿De acuerdo? Instantes después, Sion aparece frente a ti. Me imagino que me doy cuenta de que tiene al niño en el abrigo. Tiene un bulto que antes no tenía. Vale, lo voy a tocar así con un dedo. ¿Eso qué es? Lo toco. El niño. Ah. ¿De verdad? Agua, sí. Retiro. ¡Hola! Él hace así, y vuelve a abrazar a Cersei, presa del miedo. Ah, no te preocupes. Parece que me tiene miedo. No, seguro que no. No le tengas miedo, es muy simpático. Prepara el desayuno. Y también sé hacer esto. Voy a sacar una flauta de la manga, y voy a empezar a tocar una nana. Pero no para dormirlo, sino para que se relaje. Y mientras tocas una dulce canción que acaba resonando en este callejón, el niño se abraza más fuerte a Cersei, y observas cómo comienza a sollozar. Os interrumpe de improviso los ruidos de carromatos, caballos y aldeanos. Que andan por doquier, en busca de una salida de la aldea. ¿Veis cómo ya hay caravanas montadas? Ciudadanos, que se agrupan, en busca de una salida. Parece ser que muchos de ellos van a huir de Cersei. ¿Qué hacéis? Creía que este sitio estaba tranquilo, pero no está. Lo estará dentro de poco. La gente se está yendo en desbandada. ¿Crees que podríamos ir a tu casa? Tal y como tiene los humos mi padre... Lo siento. No pasa nada. Vale. Me gustaría poder sentarme en un sitio tranquilo para hablar con el pequeño. En este mismo callejón en el que estáis, no está pasando nadie. Solo pasan justo a la entrada, cruzando. ¿Veis los carromatos y las caravanas? Pasando. En dirección a la empalizada de la ciudad. ¡Lisk! ¿Encuentras con todos los niños ya? Encorro alrededor tuya y del fuego, dentro del templo. Mis pequeños, no... No hagáis caso a las palabras de Vilca. Ella solo está preocupada. Pero no hay motivos. Bueno, sí los hay, pero... Yo estoy aquí. Y aunque me vaya, voy a volver. Siempre lo he hecho, ¿no? Estoy para vosotros y lo estaré siempre. Sois mi principal prioridad. Solamente os pido que... Como he dicho antes, que seáis fuertes. Lo sois. Sois muy fuertes. Os he enseñado bien. Sí, yo ya levanto dos piedras grandes, Tita Lisk. Comienzan a reírse todos. Y levantarás más cuando crezcas. Una de ellas. Una de las niñas. Permaneced juntos siempre. Una de ellas, las niñas. Interrumpe. Interrumpe y te dice... ¿Y cuándo volverás, Tita Lisk? Antes de lo que tú creas. Cuando menos te lo esperes, estaré aquí otra vez. No volverá. Escuchas una voz al final de la nave de la iglesia. Vilca. No le hagáis caso. Me voy a hablar con ella, a ver si la convenzó. Pasa al fondo donde se encuentra el altar. Un trozo de piedra. Gigantesco. Que es el único... Digamos que es... El único elemento arquitectónico que no ha sufrido muchos daños en la iglesia de Siegel. Y el único que conserva algún retazo de su poder. La piedra está caliente. Los niños muchas veces se turnan y se vienen aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Hay dos des? A mí es que se me ha ido la conexión. Hay dos des. Es mi peor pesadilla. Podría ser peor. Podría llover. Podría haber tres dantes, ¿te imaginas? Sí, sí. Salte y vuelve a entrar, si puedes. Vale. Bueno, pero se ha quedado des. La des melancólica se ha quedado, pero bueno, ahora no. No puedo tomar esto en serio. Y vuelve des. Hola. Hola. ¿Quién es tú o tu gemela la mala? Soy yo. Podéis relajaros y quitaros la armadura y dejar las armas por ahí. Vale. Y el oro sobre todo. No por nada. De acuerdo. Lisk, llegas frente a Vilka. La ves con ojos llorosos y apoyada en el altar. ¿Qué haces? Intento acariciarle la cabeza. Vilka. Ella te retira la mano. Muy violentamente. Oye. Yo no te he educado para eso. ¿Y qué más da? Si te vas a ir y no vas a volver. ¿Crees que no hemos escuchado lo que dice el pueblo? Vilka, ¿por qué crees que dice el pueblo? Que nos van a atacar los muertos. Es muy probable. ¿Y por qué crees que me estoy yendo? Porque les tienes miedo. ¿De verdad tienes esa opinión de mí? Y no nos quieres como nuestros padres. Quieres dejarnos aquí. Y tú huir del peligro. Vilka, si me voy... Es para intentar que los muertos no nos ataquen o para estar lo más protegidos posible. ¿Vale? Estoy en una misión. Para protegeros. Vale, como no veo que tienes... No tienes la habilidad a persuadir. Haz una tirada de sin habilidad, por favor. Está justo encima de las habilidades. Un momento, ¿qué es? Madre mía. O sea... No tenía ni para negativos y por eso ha salido el cero. O sea... Menos uno. Vilka te mira con rabia. ¡Tirosa! Nos dejarás como mi padre. Nos dejarás como mi madre. Como el padre de Eli. O como la madre de Kira. Tú te irás como todos los demás. ¡No la escuchéis! ¡No la escuchéis! Vilka... Y se marcha corriendo. Se empuja. Y se marcha corriendo. A la planta de arriba. El resto de los niños se miran, sorprendidos ante la situación. Niños, ¿cuántas veces me he marchado de misión? Muchas, ¿verdad? Y aquí estoy. Ellos se miran. ¡Sí, Titalis! Te creemos. Les voy abrazando uno a uno. Pero, ¿cómo podría dejaros yo si sois... Mi vida? Los vas abrazando uno a uno. Con los ojos llorosos. Y tras ello... Se marcha del templo. ¡Cerxe! ¡Sion! Estáis ahora con el niño en el callejón. ¿Qué hacéis? Le dejo libre, le ordeno el pelito y... Y... Y le miro. Él te mira, le agarra de la mano, mientras se inclina a un lado mirando a Sion con desconfianza. Parece ser que ni tu música le ha hecho permanecer tranquilo. ¿Qué raro? Normalmente cuando toco algo... No sé... La gente se relaja. Bueno... Más o menos. Oye, chiquitín. Voy a acercarle a la flauta. Toma, prueba. Él estira la mano con curiosidad. Coge la flauta... Y comienza a soplar. Y no sale ningún sonido. Voy a acercarme y voy a ponerte las manos bien. Despacito. Hay que soplar despacito. Así. Venga, prueba. Te hace caso. Comienza a soplar más suave. Y comienza a salir el primer hilillo de sonido. Él se sorprende. Sonríe. Muy bien. Y este es el momento en que tu vecino de ocho años aprende a tocar la flauta dulce en el colegio. Y que no va a parar en horas. De tocar Titanic. Y el cumpleaños feliz. Me acaban de llegar... Ha tocado un monstruo. Me acaban de llegar los flauta del hino de Andalucía. Ha tocado un float. Sí. Titanic bad flute. Esa. Esa se va a poner a tocar. Pues... Viendo que el niño va relajándose. Pero antes de que se me disperse del todo. Le digo. Tenía que preguntarte algunas cosas. ¿Te importaría? Verás. Es posible que estén viniendo los no muertos hacia la ciudad. Y es posible que la arrasen. Pero también es posible que lo podamos evitar. Hay un rumor sobre una gema. ¿Te suena haber visto algo así? ¿Una gema? ¿No? Vaya... Eso no es un conjuro, ¿verdad? Él te abraza el muslo y comienza a sollozar. Presa de la frustración, interpretas. Vale. Vamos a tener que encontrar a alguien que entienda esto. Intento hacer memoria de si en el pueblo había alguien que hablase lengua de signos. Te expulsaron del pueblo hace tanto tiempo. Que ni puta idea. Que ni puta idea. Yo conozco a alguien que sepa hablar lengua de signos. No, pero podrías buscar a alguien. Pues... Ahora, se llevaría tiempo. Seguro que alguien encuentras. O puede, ¿vale? Puede. Pero te llevaría tiempo. ¿Cómo de pequeñito es este niño? Más o menos. Este niño tendrá unos 7 o 8 años. Vale. Yo tengo algo de papel en la mochila o... O sea, lo que quiero es que el niño escriba. Ya que no puedo hablar, me imagino que sabrá escribir si tiene 7 años. No sé. Papel tienes donde apuntas tus composiciones. Vale, pues le voy a dar un trozo de carboncillo y una hoja de papel. ¿Puedes escribir? Él coge el papel y el carboncillo y comienza a dibujar. Ves que hace un sol arriba a la derecha. Una casita. Comienza a hacer el césped. Sentado. De hecho, se reclina y se pone muy cómodo. Se apoya la mano izquierda sobre la mejilla. Y comienza a dibujar con el carboncillo. Totalmente ajeno a lo que está pasando alrededor. Oye, pues se le da bien. Sí, sí. Pero esa no era mi intención. Quería que nos escribiera lo que estaba diciendo. Yo creo que si no encontramos a tiempo nada relacionado con esa gema ni con la forma de evitar el ataque de los no muertos, me lo echaré bajo el brazo y me iré a otro pueblo. Al fondo del callejón aparece Lisk. Y os ha encontrado tras deambular un rato. Hola. Oye, Lisk. Estoy un poco... Tú has tratado con mucha gente. ¿Tú sabes lengua de signos? A ver, yo no sé lengua de signos. Pero a lo mejor sé de alguien que sepa. Yo sí que a lo mejor... Eres parte importante de este pueblo. Haz una tirada de callejear. Puede tener ventaja porque está en un callejón. Madre mía. Sí. Sí hay una persona. El viejo Wilhop. Su hija entiende el lenguaje también. Una señora ya mayor, de unos 50 años. El viejo es el que habla con ella y el que le ha enseñado. Es su padre, según ella dice. Sí, el viejo Wilhop. Yo desconozco este lenguaje, pero... Creo que conozco a la persona exacta. Seguidme. ¿La seguís? Porque os he visto, vamos. Con mucha gámen. Primero me guardo al niño. Me voy yo sola. No, veas. Tengo que guardarme al niño. A ver si consigo hacer que deje de dibujar el pobrecito. Vale, te da cosa como quitarle el carboncillo y cuando le quitas el papel ves que ha dibujado una casa, un sol, un jardincito, un bosque al fondo, un muñeco de palo de un hombre más mayor, más grande, una mujer y un niño. Ah, ¿tú vives aquí? Él hace así. Ah, pues es un sitio muy bonito. Estaría un poco colorido, pero parecía bonito. Te toca volver a la espalda. Se vuelve a subir hacia tu espalda y salís en persecución de Lisk. Lisk, porque ya tampoco es que espere mucho, tampoco. Lisk, tras atravesar varias calles, llegas a la cabaña del viejo Wilco. Y la puerta está abierta. Aún así llamo en plan estruendosamente. ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Llamas a la puerta. Y la puerta de madera cruje y se abre por completo. Mostrándote una cabaña desocupada, en la que las estanterías han sido vaciadas de tazas, vasos, platos. La cocina ya no tiene nada. La mesa está vacía. La leña no está en su lugar habitual. Se han marchado. No. No tiene signos de haber sido vaciada hace mucho tiempo, sino que esto parece haber sido muy reciente. Se han debido ir como toda esa gente que está abandonando la ciudad. Aún así... No sé. Entro. Por si acaso. Entras. Inspeccionas la cabaña. No hay nada de valor. Se han ido muy recientemente. Seguramente con alguna de las caravanas huyendo de Cécerby ante el inminente ataque de los no muertos. Nada. No hay nada que hacer. Pero si esto ha sucedido, si esto ha sucedido, ha tenido que ser en las últimas dos o tres horas. Posiblemente tiempo más que suficiente para que les deis alcance andando. Creo que todavía podemos alcanzarlos. ¿Crees que es buena idea? Sí, lo es. Yo voy cargando con él. Me lo... Se lo cojo y me lo llevo yo... No sé. Lo oculto entre mis pieles. ¿Estáis tratando al niño como si fuese pulgarcito? O sea... Me lo meto en el bolsillo. A ver, niño, dibuja. Es verdad que tiene 7 u 8 años y es grandecito. Pero Lysk también es muy grandota. Yo debo de predecer poco más o menos que Igor, pero igual cuela un poco con Lysk. Se va a notar menos conmigo que con ella, es verdad. Hombre, conmigo desde luego que no. Hombre, te lo podemos sentar en los hombros. Os ponemos una gabardina. Y somos una persona de talla normal. ¡Exacto! Oye, que no es una gilipollez. ¿En serio? Sí, no, en serio. O sea, es lo que mejor va a dar el pelo. Lo he dicho de coña, pero lo estoy pensando. Cada vez lo veo más viable. Lo compro, va. Venga. ¿Qué haces? Le digo al pequeño, ven conmigo, pequeño. Y lo cojo, me lo pongo en la espalda. No sé dónde me lo pongo, dónde queda mejor. De todas formas, nadie le reconoce. Vale. Es que te iba a preguntar, ¿dónde queda mejor un niño? ¿Aquí o aquí? Iba a soltar una cosa muy fuerte, pero no, mejor no. Un chiste de esto de humor negro. No, no, pues en la espalda mismo. En la espalda mismo ya está. Entonces vais a, entiendo que vais a salir a perseguir a la caravana. Sí, por lo menos hasta que podamos. Y marcháis, abandonando el pueblo. En dirección. Mino principal. A ver si podéis interceptar. A una de las múltiples caravanas que están abandonando Cedirví. A vuestro alrededor. Múltiples carromatos. Caballos. Mulas. Gente a pie. Por todos lados. Familias enteras abandonan Cedirví. Tampoco es que Cedirví hubiese sido nunca un pueblo muy grande. Sus mil habitantes lo hacen un pequeño pueblucho para las tierras del sur. Pero una ciudad importante para las tierras heladas del norte cercanas al Hellfrost. Lo peor de todo esto es que el invierno ya ha llegado antes que nunca. Séptimo mes del año y ya está aquí el invierno. La nieve anega los caminos. Los abetos ya están teñidos en blanco. Y el aire tiene partículas de hielo que se os acaban pegando en la cara, en las manos, sobre la ropa. Cion y Lisk. A vosotros os cuesta incluso rodeados de tanta gente y animales. El frío es intenso. Y los viajeros se mantienen juntos intentando compartir el calor corporal. Tershe, sin embargo, se la ve bastante cómoda. Y solo se encapucha. Para, obviamente, evitar problemas. Cuando avanzáis casi una hora, buscando de caravana en caravana, algo os llama la atención. ¡Hey! 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 ¡Vosotros me encontrasteis! ¡Vosotros me encontrasteis! ¡No he tenido oportunidad de daros las gracias! Os dice Un ya acicalado Vilago Volta El trovador, el Skold Viste una túnica azul de terciopelo Muy brillante una camisa blanca Y lleva los cabellos más preparados y engalanados que el día anterior Se huele su perfume Y a la espalda Cuelga un laúd No he tenido tiempo de daros las gracias ¡Vuesas mercedes! Dice mientras se inclina Oh, eres tú Podrías agradecernos lo diciéndonos Si has visto por aquí al viejo Plaza Plasfi ¿Cómo se llama el viejo? Plaza Splasfi Plaza Splasfi Estabas fuera Antes de eso, hay nieve, ¿no? Alrededor, me imagino Sí, por todos lados Es Genfros Vale Voy a hacer una bola de nieve Bien grande Si puedo le voy a meter una piedra adentro Y se la voy a tirar en la cara a este tipo Le impacta la cara ¡Ey! Pero, pero Eso para robarme mis canciones ¡Maldito ladrón! ¿De qué canciones estás hablando? Todas Ahora mismo esto no procede Todas mis composiciones son mías ¿Quién crees tú? ¿Qué eres? ¡Sajon! Yo soy Sajon Permiso que no procede Espera, espera Tú eres ese engro Ese nómada que va por ahí tocando Y diciendo que yo le robo Por favor La única verdad Dinos dónde está este anciano Y te dejaremos Luego os matáis si queréis Pero primero dínoslo No sé de quién me hablas Yo solo se iba a dar las gracias Pero este Este ser Todavía tienes el valor de decir que te robas Está John Vila Libre Te reto Aquí y ahora A ver quién canta mejor ¡Vamos! No tengo por qué retarme contigo La única verdad que hace falta aquí es la fama Yo la he tenido Y tú careces de ella ¿Por qué? Porque las canciones son mías Las canciones respetan a su creador ¿Y las orejas falsas también? Eso es parte del show Que, por cierto Estás pálida ¿Qué te ocurre? Nada Me ajusto un poco más la capucha ¿Entonces no nos vas a ayudar? No conozco a nadie de este pueblo Un pueblo de mala muerte Tendría que haber seguido las tierras del sur Pero tú eres famoso Y te gustas a la gente ¿Podrías conseguir liderar o detener a esta caravana con alguna de tus canciones? No, 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 no Yo en la próxima encrucijada me voy al sur Llevan todas sus pertenencias encima Seguro que están deseando desprenderse de alguna cosa Podrías llevarte una fortuna solo por cantar Nos harías un favor Me labro en los ojos como platos ¿Tienes... ¿Tienes visión de negocio? ¿Tienes... ¿Quién eres? Me llamo Cersei Muy bien Cersei Me ha gustado tu iniciativa Pues adelántate Ahora te pillamos El trovador Hace caso omiso a tu última frase Y no solo no se adelanta Sino que se sube a la caravana más cercana Se sube a lo alto de ella A un techado bastante escombroso Y que está... Girando y vibrando todo el rato Y él aún así Consigue mantener el equilibrio Y comienza a tocar con su laud Vale Vamos a buscar Vamos a buscar ahora Vale Yo quiero trepar Hasta la espalda de Lys Poner los pies En sus hombros Y voy a tocar también Nueva soya Vale Estaba a punto de decirlo O sea A mí Este elfo falso Del Mercadona No me hace sombra Solamente hace falta Que metas la cabeza Entrevista Perdón Mel Dis... Es que... En fin Luego Luego Me escribe Seregras Muy indignado Diciéndome Es que por tu culpa Mal pienso de lo que dice Mel Claramente Es verdad El otro día me la lió No sé muy bien que era Pero fue por... Te la lió él Te la lió él No Fuiste tú Fuiste tú Claramente Bueno Continuemos El Skull Se sube A uno de los carromatos Y veis como Sion Hace lo propio En el carromato Frente a él La gente alrededor Comienza a mirar Con curiosidad ¡Eh! Es Vilago Volta Es Vilago Volta Y ahí hay un niño Se ha subido un niño A otro carromato Y Vilago Comienza a tocar Sion ¿Cuál es tu intención? Mi intención es que la gente Vea Que Yo canto mejor Y que él Sí Tendrá una voz bonita Pero no transmite Vale ¿Vas a dejarle tocar tu... O sea El primero O vas a tocar por encima O vas a intentar tocar cada vez más No Voy a dejar que él empiece un poquito Y después Tocaré yo Bien Vilago comienza a tocar Una alegre sonata Sin embargo El tema que está cantando No es para nada alegre Comienza a contar La historia de Gela Gela Según su canción Fue una de las primeras diosas Fue una de las primeras diosas Llegadas a Rasilón El continente en el que vivís Gela fue la encargada De vigilar las puertas Del inframundo Fue la encargada De juzgar cada una de las almas Que atravesaban el portal De si eran merecedoras O no De ir a determinados lugares Dentro del inframundo A aquellos que no se merecían pasar O no era su hora Gela Gela Les hacía volver Por donde habían venido Los milenios pasaron Y Gela hizo su trabajo Poco a poco Concienzudamente Y de forma muy efectiva Sin embargo El tiempo Fue haciéndome ella en ella El resto de las divinidades Ya fuesen Rasilón O sobre los cielos No paraban de aumentar Sus fieles Seguidores Y acólitos Y la fe en ellos Era cada vez más renombrada Su número De sacerdotes Aumentaba Pero el de ella No hacía más que disminuir Sin la capacidad Para afectar al mundo Gela Comenzó a aislarse Más Y más Frente a sus puertas Y las puertas Del inframundo Hablaban a ella Le ofrecían grandes poderes Le ofrecían Un nuevo comienzo Le ofrecían Los seguidores La fe Y el amor Que los otros dioses tenían Y que ella no Y así Gela Perdió la cabeza Y abrió las puertas Del inframundo Dejando salir A todas las almas Que lo quisiesen A cambio De que los espíritus Y las almas Dentro de ellas Aceptasen Venerarla Como la diosa Que era Y Gela Atacó A Rasilón El ataque De la diosa Fue solo Frenado Gracias al esfuerzo De todos Los otros dioses Que incluso Con su esfuerzo Combinado No consiguieron Pararla del todo Y hoy en día En Rasilón Hay algunos reinos Que todavía Sobreviven Que están Gobernados Por una aristocracia De no muertos Que fueron Introducidos En estos tiempos El más cercano El bosque de huesos A varios días De distancia Es aquí Cuando Vilago Le da un tono Más alegre Diciendo que Sigel El dios del sol Ya desaparecido Fue el encargado De salvarnos A todos Ese final Tan alegre Hace que A su alrededor Todos Comiencen A aplaudir Y alegrarse ¿Qué haces Sion? Pues Sigo con una canción Más animada Para tapar Esos aplausos Y que la gente Pues Tuerza la cabeza Y me mire a mí De acuerdo Sion Entonces Necesito Que hagas Una tirada De conocimiento Música Por favor Conocimiento Bah Joder macho Eh Tengo un Benny Tengo un Benny Bien Vale Vale Eh Si le das click Al token del Benny Solo tienes que dar click Y luego Repites la tirada Espérate Tú verás Este ha explotado Y ha sido Un aumento Sobre el carromato Veis como Sion Comienza A tocar Dar volteretas Y Proyectar su voz Que se escucha Por todas las caravanas De alrededor Sion comienza A tocar Y a cantar Y comienza A hacer Alegoría Del valor De las gentes De Cetherby Empieza A prender Los corazones De esperanza Y valor En sus versos Y estrofas Hace reflexionar A los aldeanos Y Les hace ver Que siempre Hay esperanza Para volver Cuando la canción Acaba Todos los aldeanos Comienzan a aplaudir A vociferar A vitorear A Sion Y van Los de ellos Se suben Al carromato Y comienzan A voltearle Y A tirarle A los aires ¿Qué hacéis? A ver Yo creo que Cersei y yo Estábamos Intentando buscar Al Sí Al Jairo Vale La distracción Os permite Adelantaros Para ello Sion No paran De tirarte Por los aires Y Tienes al público Enloquecido Y ves como Vilago Te mira Desde el otro Carromato Un celceño Y se retira Empujando A los aldeanos De alrededor Visiblemente Enfadado Vale Lisk Cersei Lisk Acabas de llegar A un carromato Y ves En lo alto Del mismo Ey Esa es Rena Rena Es la hija De Wilco Ves A una señora Y a la avanzada edad Sobre el carromato Manejando los estribos De una mula Pues me acerco Y saludo Con la O sea Con un gesto A la hija Y llamo Al Al señor Yayo ¿Cómo se llama? Wilco Wilco ¿Estás ahí? Ella Soy Lisk Para el carro Ey 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 Un momento Un momento Para el carro Sí dice la señora Esa está bien Esa está bien Tengo que 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 aceptar que esa está bien La señora Inclina la cabeza Está enfermo Mi padre está enfermo Espera un momento Pero no era No era Chorda La hija No El padre sí Ah Pues el chorda Sí Dímelo antes Que se calle usted Sorda Wilco Me ha llamado Horda Ostias Estamos que lo tiramos Vamos a ver Madre mía Hostia Tú un nivel de humor Madre mía Hoy estoy fatal Vale Volvemos a empezar Me acerco a la caravana Y Y saludo a la mujer Y le digo ¿Está tu padre? Muy enfermo En el interior Espero que aguante la noche Necesito Comunicarme con él Mi padre está inconsciente Tiene fiebre ¿Y crees que sobrevivirá al viaje? Es buena idea Mejor muertos en el camino Que que los no muertos No Acaben con nosotros A lo mejor Podemos ayudar ¿Qué es lo que tiene? Tiene fiebre Tiene mucha fiebre Y la gota está peor El pie hinchado Entiendo No tengo ni puta idea Creo Puede que Sion sepa algo A mí me están manteando Sí Me están manteando Cersei Corre y avisa a Sion Dile que estamos aquí Vale Al cabo de unos instantes Cersei Vuelve con un sonriente Sion Más hinchido Y hinchado Que nunca Sion El hombre está enfermo Voy ¿Dónde está? Aquí Tumbado Vale Pues Mi intención es ¿Puedo sanarle con la música? Porque creo que tengo habilidad para Para curar Que tienes un poder de curar Déjame Sí Curación El tema Es que tu poder de curación Solo permite Tratarte Que trates Heridas Que tengan Menos de una hora De antigüedad No consigue hacer nada Con enfermedades Y esto es una gota Cuando entras Y no curarlo No curarlo completamente Sino Calmar un poco Su dolor Porque la otra opción Es apuñalarle la rodilla Y luego curársela Pero eso no lo va a arreglar Del todo ¿No? No La enfermedad No va a hacer nada con ella Vale O sea Vamos a apagar el fuego Con gasolina Oye Si funciona Bueno Yo que sé No soy química Solamente podemos comprobarlo Probando Dentro del carromato El anciano Ya en los huesos Cubierto por una sábana sudorosa Tiene el pie derecho Elevado Hinchado Hinchado Como nunca habíais visto Parece el tronco de un abeto Morado de más Muy 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 inhumano Los dedos Anquilosados Y la sangre supurando De una serie de llagas ¿Qué hacéis? Pues voy a tratar de Que no sufra Es decir Por lo menos aliviarle el dolor Vale Hace una tirada Entonces De tu magia armónica Porque vas a usar tu magia Claro A ver Vale Espera 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 Porque esto es interesante Ah El uno ha salido En el dado salvaje Comienzas a tocar Y cuando llegas a la segunda estrofa Soplas La flauta Y Uno de los tonos Acaba Haciéndote daño Te arrodillas de nuevo Sintiendo algo parecido A lo que sentiste Cuando luchasteis Contra los orcos invernales La magia Se está escapando De este mundo Y a veces Mientras se escapa Su frío tacto Acaba agarrando Las almas De los lanzadores De conjuros E intentando Arrastrarlas Fuera de Rasilón Y esto es algo Que te ha estado A punto de pasar Ahora mismo Pues en ese momento Dejo de tocar Me quedo Blanco Y doy dos pasos Miro a Liss Miro a Cersei Y Me veis Blanco como la tiza Sion ¿Estás bien? Otra vez Otra vez No, no, no No voy a poder cantar más No puedes fallar ahora Es como Yo nunca desentono Nunca Pero ahora Estoy sin ideas Yo Me acerco A la hija Que era con la que Ha estado hablando Liss Y le pregunto Perdone que la moleste Pero ¿Cómo se comunican Con él Si él Es sordo? ¿Le pueden entender? Yo sé hablar Un poquito Con él Lo básico Me enseñó Mi madre Pero Perfecto Perfecto Espera 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 aquí un momento Me voy a Liss Le abro El abrigo Saco al niño Y voy Hacia la mujer Si El niño Abrazado a ti Y a tu pierna Está muy temeroso Y avergonzado Por la señora Hola ¿Quién eres Niño? El niño Está asustado Y sigue abrazándote La pierna Eh No te preocupes Ella te entiende Nos puede ayudar Así podremos comunicarnos Bueno Antes o después Aprenderé a comunicarme Contigo Claro Pero hasta que yo aprenda Ella nos va a ayudar Ahora Y luego podemos dibujar más Te mira así Te asiento con la cabeza Tembloroso Y comienza A hacer gestos Con las manos Hablar Con la señora Ella mira Un poco más despacio Tampoco sé tanto No entiendo Vas muy rápido No entiendo El niño Comienza a sollozar Hime Frustrado Y se abraza Se abraza A tu pierna Ella Mira No lo sé Algo de Monstruo O Grande Algo con Dos Dos Todo el rato Y rojo Pero No entiendo más El monstruo Se llevó Los Pendientes Con las gemas Eran Dos pendientes ¿Qué pendientes? No sé Como está diciendo He pensado en pendientes Ah Es algo que estás pensando tú Vale La señora dice No lo sé Lo único que he podido entender Ha sido Un monstruo Grande Dos Y rojo Eran dos Eran dos monstruos ¿Se lo preguntas a la señora O al niño? Ambos El niño no te responde Está Como Frustrado Está como Enfadado Y llorando Hundiendo la cara En tu muslo La señora Le voy dando en la cabeza No sabría decirte más Tampoco sé mucho más Que Comida Cena Para cuidar a mi padre Los colores Poco a poco Por eso he entendido Rojo Y los números Por eso he entendido Dos Ha dicho dos Muchas veces Muchas veces Entiendo Bueno Pues no No le robo Más tiempo No tenemos nada Que hacer aquí Muchas gracias Por la ayuda Muy bien Ella os lo agradece También Y Hola Volvemos Al mapita Han pasado Un par De horas Y solo Habéis salido De las afueras De Sefir Estáis Junto A la caravana Y ahora Tenéis Una decisión Frente a vosotros Guardahielo Está A unos Tres días De viaje Todavía Por el camino Del este En la caravana Está Bueno Está rodeada De gente Hay algún Que otro Mercenario También Y parece Un lugar Seguro Pero la velocidad A la que se mueve Es muy baja Vosotros Podríais llegar Más rápido A guardahielo Por vuestra cuenta ¿Qué hacéis? Yo diría De ir Por nuestra cuenta Sí Además Tendemos a Cersei Que sabe De supervivencia Y orientación Sí Por eso dice Por eso dice De acuerdo Yo tengo habilidades Hasta que los dados Demuestren lo contrario Claramente A ver Yo lo que iba a decir Es que también Con los carros Etcétera Tiene un Un sitio calentito Porque Cersei Si Resiste el frío Pero Yo por lo menos No Y el niño Menos Si es que el problema Es que el tiempo Apremia Tenemos poco tiempo Pues Nos arriesgamos Y ya está Podemos robar pieles Y echárnoslas por encima Como lo dejo A ver Ropa de abrigo Tenéis Tampoco hace falta Que seáis tan 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 gypsies O sea No me seáis A ver Yo lo que estoy pensando Es que a lo mejor Más que irnos Allí Lo que nos merece La pena Es Buscar En el bosque ¿Pero buscar El qué? Monstruo Dos Podemos buscar Al oso este ¿Cómo se llamaba? Malfauces Me lo he aprendido Con todas estas cosas Estamos retrasando Y retrasando Lo inevitable Y con menos tiempo Cada vez Se supone Que hay un bicharraco Según dice El niño este Y a mí Me huele A malfauces Porque no hay Así otro bicho Así tan grande O por lo menos Que nosotros Conozcamos Pero creo que Cerse dijo Que el malfauces No podía ser Algo así A ver Yo Examiné Bueno examiné Yo vi los cadáveres En el momento Y no tenían pinta De haber sido atacados Por malfauces Bueno No por un animal Porque Era como un ataque Demasiado violento Y además No se habían comido La carne Ni nada Pero hay algo En ese bosque Porque si los cadáveres Están allí Hay algo en el bosque Si o si Pero con tan poca información A no ser Que el collar Que se quedó El hombre este De las dagas Y el misterio Fuera algo De color rojo ¿Cómo era Lo que se quedó El señor misterioso? Un medallón El medallón Que había visto yo El señor misterioso El esniga Ese No No El de las espadas El indensito De las espadas Ulf El guardaespaldas De Edna Vale El collar Que yo había visto No tenía una gema No Entonces Descartamos a este señor De un momento Lo aparcamos En el cajón De lo posible Hoy guardo Personas en sitios Vale Entonces O sea Lo que nos ha dicho El niño Es la clave Para decidir Para donde vamos Pero claro No entendemos Que coño Nos ha dicho Hemos visto algo rojo Desde que llegamos Rollo La Esta familiar De La familia Vale La familiar De la familia La Cosa Bandera Que no es bandera Desme lo estás poniendo Muy difícil Madre mía Dios El El coso De la familia ¿Qué? ¿No era un medallón? No No Es una palabra El escudo El escudo Familiar O alguna mierda Así De Edna De su familia No bastarda O bastarda O no sé Ah el blason De Edna No es de color rojo Blason Ok Era muy fácil No sé como no me habéis entendido Por lo que estoy entendiendo Aquí tenéis dos opciones Una Seguir con lo que habíais dicho Que ibais a hacer al principio Que es ir a guardahielo Y ahora se entran dudas Con lo que ha dicho el niño De ir al bosque fronterizo Que es Por cierto El bosque en el que vivimos Vive Cerche Realmente le sentan dudas a ellos Yo lo tengo muy claro Además mi honor Me dice que tengo que cumplir Con lo que he prometido El honor Eh A ver Es que en guardahielo Realmente no tenemos Nada Entre comillas Porque en el bosque Si sabemos que puede haber Un bicharraco Más grande Que malfauces Quiero decir que vayamos a guardahielo ¿Eres sectario? ¿Eres sectario? O sea Te mola Me mola clavar dagas A jugadores Venga va Vamos al guardahielo Este Y ya está No quiero separarme Si vais con la caravana Y vais despacito Yo puedo dar un rodeo Pasando por el bosque Porque yo soy más rápida Y me desenvuelvo bien por allí Y puedo intentar buscar alguna pista Por el camino Y nos vemos en guardahielo Pero como de rápida Siendo Diez Flash Y cero una tortuga Jesse Quick Un siete Vale Te lo compro Capaz de entrar en la Speed Force Pero sin pasarse Vale Madre mía Vale Pues Quedamos en esto Voy a meter aquí Y Terce Se desvía Yo acepto Pero a regañadientes Se desvía Y el niño que se lo queda Por cierto Vosotros que estáis En el carromato ¿No? Vale Vale Pasan dos Pasan cuatro horas Cuatro horas después El anochecer Cae Sobre Rasilón Y Terce Llega al bosque fronterizo Tus primeros pases Por las lindes Te Traen Una sensación Agridulce Te gusta estar aquí Pero hay algo Que no encaja El bosque está Muy calmado Muy pausado Muy serio ¿Qué haces? Llamo al conejilope Comienzas a silbar Comienzas a silbar Aquí para allá El silbido resuena Por los bosques Pero el ejíor No responde ¿Qué pasa? ¿No hay animales? Intento adentrarme un poquito más Sin pasarme En busca de cualquier rastro Vale Esos son dos horitas más Pero como es anochecer La caravana Se queda a descansar Y Terce Está interno En el bosque fronterizo Haz una tirada de supervivencia Por favor Vale ¿Dónde tengo al personaje? Que lo he perdido de vista Vale Supervivencia Me has dicho Sí Vale No hay animales Por aquí No ves a los típicos corzos No ves A los zorros invernales Los pájaros Ni siquiera Rebolotean por aquí Te sigues internando Internando Y ves Una gran cantidad de huellas Las vas siguiendo Vas tirando del hilo Vas siguiendo los rastros Siguiendo las pistas Que vas encontrando Y finalmente En el En la ladera De árbol azul Una de las zonas más bajas De los puntos más bajos En elevación Del bosque fronterizo Lo ves Claro Hay una gran densidad De abetos Hay más árboles Que nunca ¿Quién los ha plantado? Te preguntas Pero luego Llegas A la conclusión No No son árboles Son Figuras inmóviles Entre los árboles Al principio Al principio crees Que son decenas No Son Un centenar De ellas Achinas Achinas los ojos Intentando enfocar Y ves Como Un ejército De Muertos vivientes Esqueletos andantes Se encuentra Impasivo Sin mostrar Sensación O sentimiento Alguno Mirando al horizonte Entre los árboles Esperando Una señal Vale Me doy la vuelta Y me alejo Antes de liarla Y A ver Por lo que veo De ellos ¿Es posible Que fueran ellos Quienes mataron A los padres? Por el tipo De armas Que veo Por el tipo De Ah Las armas Que ves Al ejército De esqueletos Son armas Roídas Oxidadas En su mayoría Muchas de ellas Están En bastante Mal estado Y no parece Hubieses encontrado Restos de óxido Sí En los cuerpos Vale Entonces Nada Lo he dicho Retrocedo Y Tiene que haber Otra cosa Entonces En el bosque Además de ellos Muy bien Ahora te voy a pedir Por favor Una tirada De vigor Porque le has dado Mucha Vale Estás bien ¿Crees que puedes Aguantar Unas cuantas horas Más Antes de Bueno De sufrir Algo De fatiga Me voy En la dirección Contraria Y trato De buscar Algún rastro Algo Que no Este relacionado Con Esas Abundantes Huellas De un ejército Ni con No sé Algo De hecho Intento Desviarme Un poco Hacia la zona Donde recuerdo Que encontré Los cadáveres Vale Esa era La linde Del bosque Y Retrocedes Todo indica Que los animales Han huido En dirección Contraria Posiblemente A la parte Sur Del bosque No hay nada Más aquí Parece ser Que el ejército Ha llegado Y ha movilizado A todos los animales Fuera del lugar Vuelves a la zona Donde encontraste A los cuerpos Y allí Te arrodillas En el lugar Cuando escuchas Un poderoso Rugido Feroz De oso Que retumba Kilómetros A la redonda Lisk Eh Sion Se encontráis De rodillas Frente a uno De los fuegos En las caravanas Cuando Alguien Os interrompe Hey Hey A ver Donde estaba La caravana Aquí Aquí Allá Hey Venid Venid a ver algo Es He encontrado Algo increíble Es Vilago ¿Qué pasa? He encontrado Algo increíble Seguidme He encontrado Algo increíble O sea El que nos está diciendo Que le sigamos Es Vilago ¿No? Si Vale Le voy a tirar De Del faldón A Lisk No me fío De él ¿Puedes decirnos ¿Qué es lo que has Encontrado? He encontrado Un animal Muy raro Sion Creo que tenemos Que ir Vale Pero no le quites Ojo de encima No Tranquilo Vais juntos Con él Supongo Sí Pero tenéis Que seguirme Está un par De millas De aquí Le sigo Prevenida O sea Sin quitarle El ojo de encima Como dice Sion Vale Y En medio De la noche Epa ¿Qué ha pasado aquí? En medio De la noche Salís Siguiendo A Vilago Volta El trovador Visiblemente Bastante cansado Después de hacer El viaje De ida y vuelta Os va guiando Por la tundra Una hora después Casi una hora después Debido al mal tiempo Que se acaba de levantar Llegáis a una explanada En la que él se arrodilla Y señala con el dedo Estaba muy enfadado Y salí a dar una vuelta Porque ahí es cuando Me inspiran las cosas Y cuando encuentro La letra Las mejores canciones Todas mías Dice mientras te mira Con odio Sion Todas mías Cuando vi eso Y señala La explanada Y veis algo Que os sorprende En medio De la explanada Un mamut Pigmeo Un enorme animal Lanudo De larguísimos cuernos Se encuentra Estático Mirando De izquierda A derecha ¿Qué hacéis? Pero esto ¿Qué demonios? ¿Los mamuts No suelen ir En manada? Quiero decir Es raro Verlos solos ¿Y qué hace ahí parado? Es increíble ¿No es verdad? A mí no me inspira Ningún tipo de confianza No es un buen presagio Espera un momento ¿Quieres decir Que has ido y venido Solo para enseñarnos Un mamut Un mamut Parado? Sí Tiene que haber algo Esto tiene que significar algo Además La piel de mamut Vale muchísimo dinero Y había pensado Que Necesito un poco de músculo Podríamos repartirnos Los beneficios Entre los tres Sayon Tiene razón Lo de repartirnos El mamut No Lo Lo que ha dicho Al principio No es normal Será mejor Que volvamos A la caravana No me gusta Tengo un mal Presentimiento ¿Qué es eso? Os dice Aceptarás de notar Por favor Ah, shit He will go again Eh, notar ¿Dónde está? En habilidades Ah, sí Lo he visto Vale Con los éxitos simples Os dais cuenta De que alrededor De que alrededor De la explanada Hay una serie De colinas Cubiertas en nieve Tienen también Unos riscos Sobre ellas Que al principio Que bueno Que gracias a la luz De la luna Eh, van Reflejando unas sombras Que al principio Creíais que solo eran eso Sombras Pero Pero Veis Que rodeando El mamut En las colinas Hay Un grupo De siluetas No No son siluetas Veis Como varios esqueletos Armados Armados Con armadura Están agazapados En parejas Alrededor del mamut Son cuatro Dos sobre una columna Sobre una colina Dos sobre otra Como si le estuviesen Cortando la salida Y en la colina contraria Haciendo un triángulo Veis algo Que os hiela La sangre Habías escuchado De esto En leyendas Atayon Pero hay un caballero De la muerte Un esqueleto Montado Sobre un Caballo Cadavérico Portando una Gigantesca espada Un paladín De Gela De la diosa De las puertas Del infierno Sobre lo alto De la colina Portándole el paso Al mamut ¿Qué hacéis? Al principio Me llevo la mano A las armas Pero luego Lo pienso mejor Y digo Tenemos que Volver y avisar A la gente En silencio No, no Tenemos que irnos Dice Vilago Volta Simplemente Vilago Vilago Shh ¿Has visto eso? Solo lo están En leyendas Claro Claro que lo he visto Y ahora vamos A ir volver Y se lo vamos A decir a todos ¿Vale? Os dais la vuelta A punto de volver Y cuando salís En dirección de vuelta Escucháis El sollozo De dolor Más desgarrador Que os habríais podido Imaginar nunca No me ha salido fatal Lo del elefante Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? El mamut Grita de dolor Os giráis Y veis Como una flecha Se le ha sido clavada En el lomo Y aquí dejamos Nuestra sesión Y continuaremos La próxima vez Con Hellfrost ¿Vale? Y veremos a ver Qué sucede Gentecilla ¿Qué tal? Yo quería hacerme Amiga del mamut Sobre elefantito Ya está Pero son cookies Y mullidos Y blanditos Y simpáticos Era cookie Ya no Era cookie Era cookie Claramente ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Me encanta que os separéis Así Ha acabado un poco triste La verdad Hombre Si se vuelve cadáver Se puede llamar huesitos ¡Oh! ¡Sí! Así que nada Bueno Gente que nos habéis estado siguiendo Muchísimas gracias Como siempre Por estar ahí Siempre En el chat Y apoyándonos Por favor Pediros que Tenemos como objetivo Llegar antes de fin de año A los 10.000 suscriptores En YouTube Dale suscribirse Seguidnos aquí Seguidles a ellos En las redes sociales Porque son gente Increíble Son gente majísima Son lo mejor de lo mejor No les deis el coñazo De la forma que algunos Le dan por favor O sea Portaros bien Y bueno Perdona Si regresas Es que dice Corbus no euclidio Habéis abandonado al mamut Y es como Ponte a luchar Contra un caballero de la muerte Para salvar a un mamut Son unas cobardicas Corbus Unas cobardicas Básicamente Pues nada Gentecilla Decid adiós Que nos vamos Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!